Miren, miren, miren la punta de la caña, miren la punta de la caña como llama Como llama la punta de la caña, a ver a ver si está otra vez A ver si está otra vez Linda bajada, eh A ver, a ver, a ver Música Complicada está la situación Pero bueno, es un viento bastante fuerte, ya como de 30 kilómetros Pero bueno, qué sé yo, para la variada puedo andar Así que voy a ver si no me mojo mucho ahí en la piedra porque la ola está fuerte Vieron cómo rompe, así que bueno, amigos, vamos a ver qué pasa A ver si trae Sí, sí, trae, trae, trae una lita corvina Miren la punta de la caña, cómo le cabecea Parece que estoy transmitiendo un partido de fútbol Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cabecea lindo, parece que es de buen porte Se está levantando un viento Miren, miren cómo le hace la punta de la caña Miren, 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 miren la punta de la caña A ver Uy, miren la, miren qué linda corvina Todas lindas, eh Corvina de arriba de kilo Muy linda Mirá qué buena, che, te felicito, eh Gracias Ya está, con eso, más que parrilleras Mirá qué linda Ahora vamos a tener que ir a limpiar La caña Le decía, muy interesante pique de corvinas rubias No es tirar y sacar Pero, bueno, las que salen de muy buen tamaño Bastante agua, no sé si la máxima casi 1.90 Estuvo hoy Y, bueno, el viento disminuyó un poco Está bueno El mes de diciembre es espectacular para la corvina rubia Bueno, en este caso hay algunas roncadoras Pero otras son bastante lindas, eh Así que, bueno, voy a estar un rato más Y disfrutando, la verdad, de este día Ventoso, pero lindo en la ciudad de Mar del Plata No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, le tengo este tiro Ahí por ahí otra, muchacho No muy grande parece, pero bueno Ah, no Esto es un gatuzo Gatuzo Gatuzín Bueno, me vine a la punta La primera vez que voy a tirar de fondo acá Cuando traje el aparejo Tenía un micro bagrecito Otro más Estos son los que te picotean todo Los bagrecitos, estos sabladores Estoy acá porque salpica menos Voy a liberar El otro bagrecito Ahí va Adiós Y acá está bueno, eh Hice una buena pesca, muchacho Que recién se fue Bueno, voy a ver Bueno, voy a ver donde ubico Acá el El posacaña de plástico Y voy a hacer un tirito Tirando un poquito Como para El sur A ver Que ocurre en esta Nueva Como es Posición Tirito Tirito Bueno, una linda llevada, una linda llevada La linda llevada, una linda llevada a cabo Contralita, corvinita Es lindo que pelean, eh 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo calculo que va a haber arena a la tarde hasta por ahí. Ahora es el mediodía, hora de pegar la punta. Así que amigos, espero que les haya gustado los videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.